¿Qué es la salud de las mujeres? Porque si hablamos de salud de las mujeres, muchas de las cosas que nos pasan es que están silenciadas. Es importantísimo poder normalizar que no es solo un problema mío, sino que es de todas. Y si es de todas, es algo más que un problema de salud. Estoy haciendo un trabajo con mi equipo, que es la Corrala, que estamos haciendo un cohousing senior. Una de las cosas que más nos enferman yo creo que es la soledad. Entonces estar construyendo un proyecto para poder crear espacios de co-cuidado y de co-responsabilidad. De alguna manera se considera que hay situaciones que vivimos las mujeres que son como una extensión de nuestro rol. Hay muchas mujeres que se pasan años en busca de un diagnóstico, con dolor, con molestia y sin ser tenidas en cuenta. Y por otro lado, hay situaciones que se patologizan, se medican sin casi haber nombrado lo que pasa. Con mi madre, sobre todo, que es con la persona que puedes hablar de salud de las mujeres, claro. No hay ningún tabo, ninguno. Y eso, y la mayoría de veces que hablo con mis amigas, que tienen mi edad, también, o sea, tratamos como la salud, sobre todo sexual. Incluso el tema de la menstruación y todo eso, se trata con una normalidad asombrante. O sea, es asombrante. Sobre todo entre mis amigas o yo qué sé, cuando íbamos a clase, siempre se preguntaba, hay un voz alta, tipo, alguien tiene una compresa o alguien tiene tal, y como que les normalizábamos un montón, porque es que es algo normal y es algo de lo que me siento verdaderamente orgullosa en mi generación, la verdad. Personas que no se pueden levantar de la cama. Que no se pueden levantar y que te dan la baja o que puedes pedir algo por un dolor de cabeza, un dolor de tripa, lo que sea, pero por la menstruación todavía no se regula. La mayoría de nacimientos son en horario laboral, ¿no? Aquí, evidentemente, no se está respetando ni a la mujer ni las necesidades de un bebé. Se están normalizando, sexualmente hablando, sobre todo, situaciones que eso no tiene que tener lugar. O no hace falta que sea así. Se ha visibilizado mucho como las violencias más explícticas, más extremas, pero se están normalizando otras violencias de una manera tremenda. Es verdad. Hay violencia en el modo de la salud hacia nosotras, pero también hablamos desde una situación totalmente privilegiada, yo creo. O sea, el nivel de tono de piel abre un privilegio u otro, ¿no? Y yo creo que aquí, bueno, el ejercicio también es poder hablar desde ahí, desde el privilegio, ¿no? Y poder revisar nuestros privilegios. Es que nos da miedo hasta ir al ginecólogo, que supuestamente es como un médico, es como si vas, pues yo que sea el médico de carcera, que es lo mismo. Pero ya es otra cosa diferente para nosotras. Yo tengo amigas que estudian de enfermería y de las 70 personas que son en clase, 68 son mujeres. Y simplemente son porque es una profesión, pues eso, comúnmente de mujeres, al igual que en mi clase también somos 60 y hay tres hombres, nada más. Porque es una profesión comúnmente conocida de mujeres. Y esos tres hombres llegan a ser los directores de los colegios. Sí, los gestores y los jefes de la planta y, efectivamente, todo se empieza a estudiar cuando lo padece el hombre. El movimiento feminista por recuperar la salud, por hablar de la salud de las mujeres, por nombrarla con perspectiva de género, desde el feminismo. Pero es que en realidad, si nos vamos más atrás, las mujeres siempre han sido las sanadoras, las que se ocupaban de la salud, las que se ocupaban del bienestar de la comunidad. El poder se hace cargo del conocimiento, excluye a las mujeres y no solo eso, empieza la caza de brujas también y entonces empieza esa desconfianza. El feminismo todo lo cura, porque cura esas enfermedades de la sociedad, la homofobia, la xenofobia. De una manera transversal intenta poner, imprimir esa huella para que empiece a desaparecer todo lo que nos ha hecho daño. Es algo que, obviamente, necesitamos todos. El que se nos llegue a valorar igual en todos los ámbitos, es necesario. Los mandatos de género patriarcales nos atraviesan igualmente a los hombres y a las mujeres. Y muchas veces también muy invisibilizadas, muy negadas, con mucho miedo al estigma. Pero bueno, me he sentido ni a gusto, yo creo que... Yo igual. A ver, me he encantado escucharos. Sí, transmitemos. Sí. Gracias. 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 Gracias.